Si algún día te pregunta la gente La razón por qué me abandonaste Diles que tengo toda la culpa Y que no supe ser buen amante Y que tú de paciencia te inundas Porque ya no podías aguantarme El pelear se nos hizo rutina Y el amor lo dejamos aparte Cuando yo te buscaba te ibas Porque ya no podías aguantarme Y que yo te contaba mentiras La verdad ya no debe importarte Nunca quise perderte sabrás Pues te amo a ojos cerrados La verdad no te debe importar Si ya tienes a otro a tu lado No le falles a él el corazón No lo tengas con esas miserias No lo tengas sin limitación Al contrario Dale lo que él quiera Mis amigos preguntan por ti Y les digo que andas Y les digo que andas te compras Pero ya no me ven sonreír La tristeza de sobra se nota Y que quieres si no puedo estar A tu lado menos al de otra Nunca quise perderte sabrás Pues te amo a ojos cerrados La verdad no te debe importar Si ya tienes a otro a tu lado No le falles a él el corazón No lo tengas con esas miserias No lo tengas sin limitación Al contrario Dale lo que él quiera